La mitad de la gente de un vuelo se quedan por un sencillo formulario de aduana, que es lo más sencillo del mundo. Este es un sistema que hay que cambiarlo. Este país, mira, es un caos en el tránsito, es un caos en el aeropuerto. Entonces, ¿cómo puede uno venir a visitarlo? ¿Cómo le afectó? ¿Usted perdió su vuelo? Perdí mi vuelo. ¿A qué hora estaba? Mi vuelo era a las doce y media del día. Y iba vía Panamá para Orlando, Florida. Ahora yo tengo que esperar un vuelo para mañana. Si yo vengo de Puerto Plata, tendré que amanecer aquí en el aeropuerto por un simple formulario de aduana. Ok, entonces, ¿y qué pasó? ¿Que no tiene internet usted? No es imposible llenar el formulario porque te rebota una y otra vez. Está mal diseñado y necesitan hacerlo más viable, más fácil para la persona que viaja. Todas las personas que no tienen acceso a un teléfono, personas mayores se quedan en este aeropuerto por ese simple tique de aduana. Entonces, ¿y usted, por ejemplo, qué va a hacer? ¿Va a volver a Puerto Plata? ¿Se va a amanecer aquí? Yo no sé qué voy a hacer. Estoy llamando a mi hijo en Estados Unidos para que me ayude. Yo no sé qué voy a hacer.